Bases militar, primer cofre, de las balas de rifle, de engranaje, flecha enrellenada Bases de hundo, cuero normal, de engranaje, lácteo, cartucho, escopeta, capillo, tracero Bases de hundo, tercer cofre, casco a amar, clavos Clavos sirven harto por las misiones, tienes que tener por lo menos 70 clavos guardados Yo completé hace poco una misión de pechera, así que me llegó del niño del dedo Ahora viene lo complicado, ya último cofre Nos fuimos Tenemos Antibióticos Arquitecto Ingeniario Rift 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 Valencia de rifle Y el contenedor para el refrigerante del ser contenedor Adiós Adiós Adiós